Hay muchos medicamentos donde avisamos al paciente que puede ocurrir un efecto adverso. Bueno, en la homeopatía no solemos avisarlo porque es muy raro que aparezca, pero cuando aparece, ya digo, incluso normalmente cede espontáneamente. Y es verdad que hay muchas declaraciones de reacciones adversas, y alguna vez he leído algún caso publicado, donde en realidad cuando te metes en la publicación y lees en profundidad, aunque en el título se haya puesto homeopatía, en realidad no era un medicamento homeopático. Eso que os comentaba al principio de pregúntales si lo he comprado en una farmacia. Bueno, pues efectivamente, algunas de las declaraciones, las más llamativas vamos a decir, resulta que no tenían que ver con medicamentos homeopáticos, sino con medicamentos fitoterápicos. Sí, bueno, eso también es un gran error, me pongo una actitud homeopática y pues resulta que es una fricoterapia. Exacto, entonces es interesante que tengamos, que seamos conscientes de esa diferencia, y como digo, la utilización es muy segura. Ahora, sí que es verdad que la utilización es segura en el ámbito de las reacciones adversas, hay otro punto de seguridad al que hay que hacer caso, que es que no estemos tratando patologías que se estén saliendo de nuestro ámbito de competencias. Aunque yo conozco un medicamento homeopático para tratar cierta infección, bueno, pues es que cierta infección quien tiene que verla es un médico. Si yo conozco un medicamento homeopático para las palpitaciones me parece muy bien, pero es que quien tiene que ver las palpitaciones y descartar patologías que requieran homeopatía, pero también otros tratamientos o otras medidas diagnósticas, es el médico. Entonces, sí, dentro de nuestro ámbito de competencias. Entonces, necesitas la pregunta, por ejemplo, ¿qué tratamiento homeopático podría hacer a nivel traumatológico? Para mí, tratamiento sintomático complementario de algunas patologías, como he comentado, fundamentalmente de esas patologías en las que podemos reforzar el tratamiento de una tendinitis o de la recuperación de un esguince o de un problema articular. Quiero decir, para disminuir esas inflamaciones y tratar sintomáticamente, podemos hacer algunas recomendaciones, porque son medicamentos que de otra manera el paciente con un consejo menos experto puede acudir a la farmacia para incorporarlos. En cambio, para otras patologías crónicas o que conlleven otra seriedad, pues lo suyo sería derivar al médico rehabilitador, que a veces conocerá también la homeopatía, o por ejemplo también a un médico homeopata, que también tendrá la responsabilidad de, si el paciente necesita cirugía o necesita otras cosas, pues de derivarlo como proceda.